Y continuamos aquí en nuestro Teledeportes, ahora para hablar de un tema muy importante y es que como ya sabrán, este año hay elecciones tanto en el Villa de Aranda como en La Arandina. Ahora nos encontramos con Jesús Herrero y con Roberto Landaburu. Jesús va a ser el aspirante a la presidencia de La Arandina con la candidatura ADN Blanque Azul y Roberto Landaburu es el director del área deportiva también de este proyecto de ADN Blanque Azul. Muy buenas noches Jesús. Buenas noches María. Buenas noches Roberto. Buenas noches. ¿Quién quiere empezar? Jesús, cuéntanos un poquito qué es ADN Blanque Azul. Bueno, ADN Blanque Azul es un proyecto de gente ligada a La Arandina desde hace muchos años que entendíamos que teníamos que dar un paso adelante y tratar de aportar todo el conocimiento, toda la experiencia y todo el amor que tenemos por el club para tratar de dar un impulso después de una época en la que, pues bueno, dos años, dos años y medio, que entendemos que está yendo en una cuesta hacia abajo, está en una dinámica negativa, que si bien es cierto que en lo deportivo primer equipo no está siendo malo del todo, sí que es cierto que hay otros muchos aspectos alrededor del club que no van como nos gustaría. Y bueno, algunos acontecimientos al comienzo del año con el fútbol base y demás, al comienzo de temporada para ser más precisos, nos hicieron ya tomar la decisión de que era el momento de dar el paso adelante y aprovechando que este era año olímpico y por tanto año en el que tenía que haber elecciones a la presidencia de La Arandina, pues teníamos que montar un grupo fuerte que fuese capaz de dar algo distinto a La Arandina. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando este proyecto, trabajando en este proyecto? La idea surgió hace bastante. Yo diría que en la polémica asamblea en la que se propone una modificación de estatutos y allí los presentes votamos una cosa, pero con el voto delegado que había en el estrado esa modificación de estatutos sale adelante, hubo algunos socios que ya salimos bastante enfadados y empezamos a plantearnos la necesidad de que cuando hubiese unas elecciones había que presentarse. Como te decía, más adelante nos llegan una serie de informaciones a lo largo del mes de julio que se corroboran en agosto cuando se empieza la temporada del fútbol base, prácticamente en el último momento y bueno, es cierto que se puso mucho interés en que todo pudiese salir bien y salirse adelante, pero desde mi punto de vista con escasa planificación. Si a eso le sumamos que en el primer equipo también se tardó mucho en confeccionar plantilla, etc., fue el momento en el que dijimos, bueno, aquí hay que tomar cartas en el asunto, efectivamente, y vamos a empezar a formar nuestro propio grupo de trabajo porque no puede ser que montemos la plantilla del primer equipo tarde, que en el fútbol base vayamos tarde, es decir, en muchos aspectos se hace con muy buena intención, se trata de llegar a todo, pero probablemente no hay recursos suficientes para poder llegar a todo. ¿Somos capaces nosotros de aglutinar suficientes voluntades y suficiente gente para poder hacerlo mejor? Creemos que sí, y eso es lo que hemos estado trabajando, con lo cual, de forma muy intensa y muy seria, podríamos decir que a partir del mes de septiembre. Conocimos tu nombre a principios de año, justamente el día 1, y posteriormente conocimos el de Roberto. De momento solamente se conocen vuestras dos figuras, ¿no? De momento sí, es cierto que ya hay más gente que está trabajando, simplemente es una cuestión de que entendíamos que la siguiente vez que trasladásemos nombres de personas que iban a estar, era justo que lo hiciésemos ya dando representatividad a todas las personas que están trabajando de forma intensa en el proyecto, por lo menos en los puestos, digamos, de primer nivel. Los que, si nosotros ganásemos, estarían en la junta directiva, y los que dentro del organigrama que hemos dibujado para el club, estarían al cargo de las cuatro grandes áreas que nos marcábamos. El área contable de administración, el área de marketing y comunicación, el área deportiva y todo el área logístico de compras y de día de partido, que creemos que son cuatro figuras muy importantes, porque una de las cosas que tenemos clarísimas es que probablemente una de las mejores cosas que podremos aportar a la arandina es empezar a organizarla a nivel interno como si fuese una empresa. Yo soy una persona que lo digo muchas veces, me gusta mucho el fútbol, llevo muchos años siguiendo a la arandina, pero no soy una persona de fútbol, no tengo título de entrenador, soy un gran aficionado, pero donde puedo aportar muchas cosas es en el mundo de la empresa. Yo tengo muchos años en una multinacional que te permite conocer muy bien cómo se organizan las empresas a nivel interno y creo que hay muchas cosas que serían de aplicación a la arandina. Dentro de esta idea, esa figura de la junta directiva en la que hay un presidente, un tesorero, un secretario, unos vocales y allí se juntan un día por la tarde y hablan y se están muchas horas, nos parece que no tiene mucho sentido, hay que tenerlo porque lo dicen los estatutos, pero lo importante es tener una organización bien estructurada, con una jerarquía clara, en la que cada una de las personas está capacitada para tomar las decisiones que quedan dentro de su ámbito, hay una serie de personas que las coordinan, y en nuestro caso serían esas cuatro grandes direcciones de área, y a las juntas directivas únicamente se elevan aquellos aspectos que tienen que ser tomadas decisiones importantes de forma consensuada por todos, probablemente con la presencia de estas personas exponiendo en detalle todo aquello que pueda ser o que pueda influir en esa decisión y proponiendo una respuesta o una solución para ese problema. Eso es lo que queremos hacer y creemos que la siguiente vez que contemos algo ya tiene que ser presentando a este equipo de trabajo del nivel más alto, a pesar de que si luego le sumamos distintos colaboradores que estamos cerrando para cada uno de los departamentos y funciones que se van a hacer en el club, pues claro, nos tendríamos que ir a mucha más gente. Probablemente, como no sabemos cuánto tiempo va a haber hasta que se convoquen las elecciones, pues tendremos tiempo de poder ir contando también estas otras figuras poco a poco. ¿Cuántas personas conformarían este grupo inicial? Bueno, nuestra idea es que la junta directiva no sea excesivamente amplia, porque yo soy un convencido de que si aquí nos sentásemos en una mesa seis personas, probablemente nos costaría llegar a acuerdos por muy compenetrados que estuviésemos. Con lo cual, una junta directiva más allá de seis, siete personas es complicado tomar decisiones. A partir de ahí, lo que te decía, hay una estructura mucho más amplia, pero probablemente a la hora de tomar las decisiones la junta directiva va a ser de seis, siete personas como mucho. Decías, Jesús, que no eras hombre de fútbol, quien sí lo es, es Roberto, ¿no? Hola, buenas noches. Es jugador blanqueazul, ahora decides pasar a otra parcela, ¿no? Sí, bueno, he sido futbolista, he tenido la suerte de poder haber sido futbolista profesional, en la cultura leonesa, en el leganés, y acabé mis años de fútbol en la Arandina. Aquí viví muy grandes momentos, como fue el primer ascenso del club en la historia, a segunda división B. El primer año en segunda división B, pues jugando contra equipos como el Eibar, el Alavés, que están ahora mismo en primera división, en Mirandés, con Ferradina. Y bueno, pues te crea un vínculo emocional muy fuerte y bueno, y a eso vamos, ¿no? A ayudar en todo lo que podamos al club que crezca y bueno, y a aportar nuestra experiencia en el mundo deportivo y luego a nivel empresarial, como dice Jesús, porque creo también en la organización empresarial, en la organización, en la coordinación, en la colaboración entre todo el grupo de personas que conformaremos cada uno de los departamentos y cada uno tiene que aportar su granito arena para que esto siga adelante. Tú serías el director del área deportiva, que estarías apoyado por un secretario técnico, ¿no? Sí, bueno, dentro del área deportiva hemos considerado que tiene que haber ciertas personas, como puede ser la secretaría técnica, que bien dices, pues un poco para ir diferenciando diferentes funciones y que seamos los más profesionales posibles cada uno en su parcela. Buscar gente muy competente en cada uno en su parcela y así aportar valor todos y un valor real y que ayude a crecer al club. ¿Cómo surge la oportunidad de colaborar con Jesús? Bueno, contactan conmigo y me presentan el proyecto. A día de hoy, cuando dejé el fútbol, tuve que dedicar un poco mi vida personal a la búsqueda de trabajo. Tuve la suerte de encontrar una empresa en Aranda de Duero, además, una gran empresa, donde estoy súper contento de trabajar en ella. Y bueno, ahora estoy un poco más estable, tuve una niña, me tuve que dedicar a mi vida familiar, ahora ha crecido ya un poquito más, entonces, bueno, tengo cierto tiempo libre para poder dedicarme a mi hobby y a mis pasiones, y esto es una pasión. Me presento el proyecto, estaba muy alineado con lo que yo pienso que debe ser un proyecto futbolístico, y bueno, y a raíz de eso, yo creo que en dos veces que nos hemos visto, decidimos dar el paso adelante, porque, como te digo, estaba muy alineado con mis ideas de cómo hay que gestionar un club, y lo que queremos para la arandina y el pueblo arandino también, porque al final la arandina no deja de ser deportivamente un club que va representando a Aranda y a todos los arandinos, y bueno, y en eso estamos, en intentar, además de que el club crezca, dar un paso más allá y que Aranda empiece a ser reconocido y visto en todo el territorio que podamos. Jesús, ser presidente no es tarea fácil. Desde luego, no es tarea fácil y es una responsabilidad muy grande. Por eso, precisamente, yo antes de tomar la decisión, tenía claro que teníamos que conformar un grupo de trabajo en el que tuviésemos de todo. Quería gente con una formación académica potente, quería gente inteligente, quería también, porque creo que es imprescindible, alguien que supiese cómo funciona el club desde dentro, y todas y cada una de las cosas que hay en el día a día. Muy probablemente, algunas de las cosas que no nos gusta que ha pasado recientemente, vengan muy determinadas, porque hay pequeños detalles que no se conocían y se han aprendido a base de errores. Eso, siendo alguien que entra nuevo, es muy probable que nos pudiese pasar también, con lo cual hemos querido contar también con alguna persona que tuviese experiencia en saber qué es lo que hay que hacer en el día a día. Y luego gente de fútbol, exfutbolistas, gente que ha sido jugador de cantera en el club, que luego ha hecho carrera en otros sitios, que entendíamos que, estando ahora aquí, eran recursos que teníamos que aprovechar. Yo me sorprende que durante muchos años hayamos tenido en Aranda figuras como la de Roberto y nadie se haya sentado con ellos en una mesa a exponerles que colaborasen con la Arandina. Así que yo cuando dije, voy a asumir esta responsabilidad, lo tengo que hacer con un equipo que me ofrezca suficientes garantías de que esto se va a poder llevar adelante. Porque aquí se ha hablado mucho en los últimos años de profesionalizar el club. Profesionalizar el club, entendido como personas que únicamente y exclusivamente se dediquen a esto y vivan de ello, exigiría de unos recursos que la Arandina a día de hoy no tiene. Esperemos que se puedan lograr, pero la realidad es que a día de hoy no los tiene. Y eso implica que personas que tienen, como decía Roberto antes, su familia, sus obligaciones y su trabajo, tienen que dedicarle una parte importante de su tiempo a hacer que el club funcione. Si eso cae sobre muy pocas personas que tienen que hacer muchas cosas, que es algo que se dijo hace dos años en aquel momento por el entrenador que estaba, eso es factible cuando esas personas tienen una dedicación 100%. Cuando no es así, lo siento mucho, pero acaba quemando a las personas y acaba haciendo que las personas no lleguen a todo. Y al final acaba habiendo fallos funcionales evidentes. Nosotros no queremos evitarlo, o no queremos que eso se produzca, queremos evitarlo, y por eso nos hacía falta un equipo de colaboradores amplio en el que cada uno tuviese unas funciones muy definidas que sean perfectamente compaginables con su vida personal, familiar, con sus obligaciones y que lo que se comprometa a hacer lo haga bien y lo haga coordinado. Esa es nuestra máxima. Con lo cual, responsabilidad sí, difícil sí, lo tengo clarísimo, pero con la suerte de contar con un equipo muy potente. Y bueno, de hecho, en las reuniones que vamos teniendo periódicamente para ver cómo vamos avanzando en cada uno de los aspectos de la candidatura, queda clarísimo que es un grupo comprometido y que tiene todo aquello que yo buscaba. Una de las críticas que ha recibido Jesús es que tú no vives en Aranda actualmente. ¿Cómo se podría suplir esto? Bueno, precisamente por eso es por lo que era importantísimo crear un buen grupo. Yo, efectivamente, estoy fuera de Aranda y hay una parte muy importante del club, que es la parte probablemente más tangible que se da en Aranda. Y no hablo del día del partido, porque yo llevo muchos años que vengo absolutamente todos los fines de semana y eso es evidente, sin otra serie de aspectos como los padres llevan a los niños a entrenar, allí tiene que haber personas del club que sean capaces de solucionar cualquier tipo de problema que se pueda producir, hay que darles la atención que requieren y luego hay una parcela institucional en la que hay que representar al club. Estos aspectos, que son los tangibles, son los que realmente la presencia física es una limitación. ¿Por qué? Porque en todas las demás cosas, que es organización, coordinación, trabajar patrocinios, trabajar asuntos de comunicación, a día de hoy se hace a distancia, hacia lo que va el mundo es hacia el teletrabajo, hacia lo que va el mundo es a tener reuniones, no físicas, sino a través de Skype o de otro tipo de herramientas colaborativas con todos los sitios. Yo lo digo siempre, yo me coordino semanalmente con compañeros que tengo en La Coruña, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla y no viajo tanto. Cada 15 días tengo reuniones con Milán y no voy cada 15 días a Milán. Entonces, es evidente que a día de hoy hay suficientes herramientas para que tú, la parte no tangible del club, la puedas desarrollar sin ningún problema, la parte tangible es donde tienes que hacer un esfuerzo. En el día a día habrá un equipo perfectamente capacitado, en la parcela de representación de la entidad, que hay que hacerlo, ahí es donde probablemente a Jesús Herrero se le va a exigir que haya días en los que tenga que gastar días de sus vacaciones para representar a la arandina, lo hará encantado de la vida. Y como digo siempre para esto, al final uno piensa cuántos días al año se firma un convenio o cuántos días al año hay que ir a un acto de un patrocinador, etcétera, etcétera, y no son tantísimos. Con lo cual, considero, y si lo he hecho, asumiendo la responsabilidad de que es así, que me va a asumir o que voy a tener que asumir un esfuerzo en determinados momentos, pero que estoy perfectamente capacitado para poderlo hacer. Si os parece, vamos a hablar un poquito del proyecto que se fundamenta en Cinco Pilares. Ya has hablado Jesús, que quieres hacer una empresa del club. También tenemos el fútbol base, queréis darle un apoyo extra, sobre todo también al fútbol femenino, si no me equivoco. Sí, es así. De hecho, queremos que haya una persona responsable de la sección femenina y que a nivel de organigrama depende directamente de la dirección del área deportiva. Yo creo que aquí tal vez os cuenta mejor Roberto, porque lo tiene bien pintado, pero sí, el fútbol femenino es una de las patas que creemos que son muy importantes y que dependa directamente de él. Pero bueno, os cuenta. Sí, bueno, en el área deportiva la idea es que, como dice Jesús, el fútbol femenino se le empiece a dar la importancia que tiene. A día de hoy consideramos que es muy importante, tiene que empezar a ser muy visible y lógicamente va a depender directamente, en este caso de mí, del área deportiva, y reportarán directamente, será un seguimiento directo y empezaremos a potenciarlo, tanto el primer equipo como las secciones inferiores, que, bueno, pues se está trabajando para fortalecer las secciones inferiores incluso del fútbol femenino. A partir de ahí tendremos otra figura en el fútbol base, que será la de relación con los padres, donde al final, cuando consideramos que en la Arandina al final no somos 20 entrenadores y 20 colaboradores, al final, si sumamos cada uno de los niños que hay en los equipos, sumamos los padres indirectamente, no sé, a mí me salen incluso más de 800 o 1.000 personas expuestas directamente al club. Cuando un padre cede parte de la formación, ya no deportiva, sino formación personal de sus hijos, el que un niño vaya a jugar al fútbol base está cediendo parte de la formación suya, personal. Consideramos también que tiene que tener un seguimiento, los padres tienen que estar contentos, saber lo que está haciendo su hijo cuando queda en el club y al final tenemos que recibir un buen feedback y críticas constructivas, porque nosotros no vamos a inventar el mundo, nosotros vamos al final a intentar que todo lo que hagamos irán saliendo pequeños detalles que iremos fortaleciendo. Y por eso esa figura de relación con los padres, para poder recoger el feedback también de los padres y empezar a fortalecer para que toda la persona que pertenezca a la Arandina, de forma directa o indirecta, se sienta orgullosa y si al final somos los mayores representantes de la Arandina, los padres, los niños, cada uno de nosotros podemos dar visibilidad a la Arandina, vayamos donde vayamos, entonces para eso necesitamos que toda la gente esté orgullosa de pertenecer a la Arandina y en eso vamos a trabajar también. Además, aparte de los entrenadores, que harán seguimiento de los niños, pues tendremos dos figuras de coordinadores. No sé a día de hoy cómo está, creo que hay un único coordinador, vamos a intentar diferenciar también la coordinación, por un lado el fútbol 7 y por otro lado el fútbol 11, para que el seguimiento sea un poco más exhaustivo, que podamos dar respuestas más rápidas y respuestas reales también cuando surjan problemas. Y en ese pilar al final intentaremos tener personas muy competentes, de hecho ya tenemos apalabradas con alguno, y van a ser gente que además tienen pasión por el fútbol, pasión por formar, pasión por estar con niños, y en eso consiste, en que todo lo que se haga, se haga con pasión. Si me permites un segundo, aquí resumiendo mucho, en el fútbol femenino, la puntada de Roberto, tenemos un gran problema y no somos ajenos a él y es uno de los objetivos que nos marcamos. No es algo que hayamos comunicado hasta este momento, pero es una buena oportunidad para hacerlo. Y es que cuando se acaba el fútbol 7, cuando las niñas pasan a ser infantiles, las toca competir con el primer equipo femenino, porque no hay equipos de categorías intermedias femeninos. Uno de los grandes retos que tendremos será tratar de hacer que haya equipos infantiles, equipos cadetes, equipos juveniles femeninos. No va a ser fácil, ahí es donde estamos viendo cómo se podría hacer y donde esa figura de la coordinadora del fútbol femenino, con los apoyos que pueda tener, pues uno de sus grandes retos será lograr que haya esos equipos intermedios para que no haya ese tremendo salto. Y en la parte del fútbol base, lo que estaba diciendo Roberto básicamente es que el padre no tiene únicamente que pagar una cuota y que a sus niños les entrenen, sino que esos entrenadores estén formados, estén capacitados, para eso vamos a recuperar a algunos de los mejores entrenadores que había y a otros de los que hay que están intentando hacer las cosas muy bien, tratar de ayudarles a complementar su formación y que esos padres tengan algo tangible, que sea un informe de cómo está evolucionando su hijo en distintos aspectos. Esto es lo que realmente estamos buscando y queremos hacer y que tengan esa figura a la que trasladarle cualquier duda, cualquier inquietud y, ¿por qué no? decirlo también, que se va a encargar de pulsar su opinión si no lo hacen ellos de forma proactiva, de forma reactiva, ¿vale? Otro de los puntos, la comunicación del club. Creemos que el club ha dado, y aquí he de decirlo, pasos positivos en la parcela de comunicación, probablemente donde más sea en la parte de redes sociales, pero creemos que todavía está acojo en determinados aspectos, ¿vale? Y no hay más que tratar de entrar a su página web para darse cuenta de ello. A día de hoy la comunicación es clave, tanto cuando hablamos de medios de comunicación propiamente dichos, como del resto de elementos que el club puede apoyar o en los que se puede apoyar el club, tanto para llegar al público en general como a nivel interno. Y nosotros queremos hacer cosas tanto en un ámbito como en otro. Tratando de no alargarnos mucho, en la parte de relación con los medios, queremos que sea una relación fluida, facilitar vuestro trabajo en la medida de lo posible, porque eso hace que el aficionado esté bien informado y, por tanto, enganchado al equipo, que es una cosa importantísima, y porque también estaremos dando visibilidad a nuestros patrocinadores y a la ciudad, que creemos que es algo que es imprescindible. A nivel interno creemos que hay que informar muy bien a todos y cada una de las partes que tienen intereses en la Arandina, a los padres, a los patrocinadores, a los futbolistas, a las instituciones, e incluso a todas las personas que estamos dentro de la organización para que conozcan todo aquello que es relevante y, además, para generar comunidad a nivel interno. Y si lo hacemos de una manera que sea positiva, además, incluso pudiendo tener o obtener un retorno económico de hacer este tipo de comunicación. Redes sociales, como te he dicho, se hace bien, pero creemos que todavía hay la posibilidad de que eso se explote económicamente, de tal manera que la inversión que se hace en redes sociales se obtenga también un rendimiento y un beneficio. Y lo mismo con la página web. La página web es una pena que tengamos una página web que ahora mismo no se ve, pero cuando se veía no se adaptaba a un teléfono móvil cuando el 9 de cada 10 visitas que tiene las tiene desde un teléfono móvil, que no se actualicen contenidos, que no haya una crónica de los partidos de cada uno de los equipos, que no haya fotografías, que no haya todo aquello que, en definitiva, los padres de los niños quieren ver las fotografías, quieren ver las crónicas, y los seguidores del primer equipo quieren tener toda la información del primer equipo. Y es que todos estos elementos de comunicación, como decía, son los que dan visibilidad al final a patrocinadores, a instituciones y al propio club. Y es lo que acaba generando que tu club sea apetecible y, por tanto, tengas mayores posibilidades de encontrar acuerdos de patrocinio. Otro de los puntos es ese, ¿no? El encontrar, hacer una nueva estrategia comercial para buscar nuevos patrocinadores. Correcto. Probablemente, la visión del patrocinio que tiene a día de hoy el club es una visión clásica de, yo me voy a buscar a una empresa que quiere invertir aquí y lo que le estoy vendiendo es publicidad. Le estoy vendiendo una chapa en el estadio o le estoy vendiendo que un equipo va a llevar el nombre de su empresa o que me va a serigrafiar ropa del club. Esto, que es algo que sigue teniendo sentido a día de hoy, es cierto que no te va a aportar nunca unas cantidades de dinero astronómicas. Es algo muy positivo porque una de las cosas buenísimas que ha tenido la Arandina durante todos estos años es que hay muchas pequeñas empresas que hacen aportaciones modestas pero que le dan una gran estabilidad al club porque no depende de uno solo de los patrocinadores. Pero es cierto que si tú en algún determinado momento quieres pegar un salto necesitas ir algo más allá. Buscar aportaciones económicas más grandes. Y probablemente a día de hoy las empresas que invierten de forma importante en patrocinio no están buscando una chapa en un estadio que van 900 espectadores porque el impacto que tiene esa inversión es relativo y por tanto ellos no obtienen un retorno muy grande de la inversión que hacen. A día de hoy las empresas buscan lo primero invertir en aquellos sitios cuyos valores están alineados con los de la propia empresa y ahí tendremos que hacer un trabajo de valores en la Arandina importantísimo que sea cultura del club y que no hace falta que digamos porque este club ahora mismo sus valores no son precisamente los que más le gustan a la sociedad no proyecta una imagen positiva y ahí tendremos que hacer una labor importantísima y una vez que tienes alineados los valores lo que buscan es mercados no nos vamos a engañar buscan mercados y buscan la notoriedad que el club pueda darles para llegar a ese mercado y nosotros lo que vamos a vender es el grandísimo potencial que tiene la Arandina para llegar a un mercado enorme a un mercado cercano que es el de todos los que formamos la Arandina en cuanto a socios, padres, futbolistas, etc. y a un mercado ampliado toda esta comarca, toda esta provincia donde la Arandina es un club representativo y un gran altavoz Último de los puntos sería realizar ciertas acciones para continuar con esa labor de responsabilidad social Correcto al final la Arandina es un club de fútbol por tanto es una entidad sin ánimo de lucro que recibe unas aportaciones tanto privadas de empresas de la zona como públicas y entendemos que el club tiene que devolver a Aranda y a su comarca aquello que nos está dando y lo tiene que devolver más allá de única y exclusivamente competir llevando el nombre de Aranda tenemos que ser capaces de devolver a la sociedad lo que nos da y creemos que haciendo un buen calendario de iniciativas con determinados colectivos a los que hay que ayudar o implicándonos en todo aquello en lo que la ciudad en un determinado momento esté inmersa pues podemos ayudar mucho pongamos un ejemplo si el año que viene Aranda va a ser capital europea del vino pues el club evidentemente tendrá que apoyar de forma importante esta iniciativa ¿Queréis que se adelanten las elecciones? ¿Queréis que sean ya? Para nosotros el escenario ideal es que sean en el primer trimestre del año hay que hacerlas en año olímpico el año olímpico puede ser desde enero hasta diciembre pero entendemos que hay unos beneficios importantísimos en hacerlo en el primer trimestre del año ¿Por qué? Porque así el grupo que entra tiene tiempo suficiente de analizar la situación hacer un diagnóstico y planificar la temporada en función de lo que se encuentre Hacerlo más allá del primer trimestre supone o que lo haces echándote prácticamente encima del inicio de la siguiente temporada con lo cual probablemente te encuentres en una situación similar a la que ha habido el año anterior es decir hacer las cosas con mucha prisa y probablemente no perfectamente coordinadas o peor aún coger el club a mitad de una temporada heredando una situación que viene marcada por otros y teniendo seis meses de empezar a trabajar en la siguiente temporada pero en el que en la actual tienes muy poco margen de maniobra la clara muestra es que el Villa de Aranda ha sido o lo han visto claramente han sido responsables y han hecho este proceso ahora ¿Por qué? Porque evidentemente hay unos beneficios clarísimos para ello seguro que en el Villa de Aranda se han planteado si estando el equipo lo bien que está esto no podía afectar a nivel deportivo y se habrán dado cuenta de que ahora afectará algo a nivel deportivo pero probablemente dentro de unos meses en un playoff de ascenso afectará el doble eso es lo que no queremos nosotros que pase en la Arandina y es lo que nos tememos que si esto se alarga mucho pueda acabar sucediendo Ya para terminar porque nos estamos yendo un poquito de tiempo chicos ¿Cómo veis a la Arandina este año al primer equipo? Bueno pues lleva desde el cambio de entrenador parece que ha endereza el rumbo ahora mismo es un claro aspirante para jugar el playoff y por qué no un claro aspirante de ascenso o sea tiene hay que confiar como aficionados ahora mismo confiamos en que tenemos la mejor plantilla para ascender el mejor entrenador y ojalá ascienda y podamos si tenemos la suerte de salir el proyecto adelante coger la Arandina en segunda división B porque nuestro objetivo es ese es subir si le cogemos en tercera y hacer que el club sea estable en segunda división B que es donde realmente se merece estar a día de hoy o sea que el proyecto no variaría de quedarse en tercera a ascender a segunda B bueno a nivel deportivo evidentemente habría que ser bueno habría que lograr hacer una plantilla lo suficientemente competitiva para ser capaces de asentarnos en la categoría y eso necesariamente supone generar ingresos y por tanto sería un esfuerzo extra por parte de toda la parte de patrocinios comercial comunicación de acelerar mucho una parte del proceso que es la de la generación de ingresos porque sería una necesidad inmediata nosotros tendríamos que ser capaces de generar suficientes ingresos para que este señor pudiese pagar las nóminas que nos van a pedir jugadores de segunda B pero estaríamos encantados de vernos en esa situación desde luego a partir de ahí el resto del proyecto no relacionado directamente con el primer equipo tendría la continuidad y sería exactamente igual nos veremos más adelante ¿no chicos? sí seguramente prontitos muy bien muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Jesús Roberto un placer igualmente muchas gracias nosotros continuamos en nuestro teledeportes así que no se muevan que enseguida volvemos